La investigación, la ciencia ha tenido que derribar muchas barreras para poder ver y trabajar con elementos extremadamente grandes y distantes, o las dos cosas, pero también para ver y conocer lo extremadamente pequeño. Hoy te proponemos un viaje alucinante en el que tendremos que olvidarnos de las dimensiones que manejamos todos los días. Vamos a hablar de virus, de átomos, de micras, de partículas, de lo nano, de todo eso que está sin que lo podamos ver y que hace que el mundo, este mundo, sea el que es, el que vemos. Un nanómetro es la milmillonésima parte de un metro. Dicho así, seguro que te has quedado igual. Ahora imagina que un nanómetro es un posit, uno normal, de esos cuadraditos que todos usamos. Bien, pues proporcionalmente un metro sería el equivalente a darle cuatro veces la vuelta a la tierra por el Ecuador. Vale, supongamos que ya sabemos lo que es un nanómetro y todo lo nano, lo cual es mucho suponer. La cuestión es cómo llegamos a verlo. Pedimos ayuda para ello al Instituto de Nanociencia de la Comunidad de Madrid, lógico. Estas cosas funcionan como una aguja de los tocadictos antiguos. Estas cosas son los microscopios más potentes y precisos del mundo. Se acerca mucho, mucho, mucho más o menos a la distancia de un átomo, pero sin tocar. Como los electrones son ondas, pues se propagan un poco fuera de la superficie que quieres ver y llegan a la punta. Entonces ese pequeño flujo de electrones al final es una corriente. Eso quiere decir que si tienes una cosa de la superficie un poco levantada, pues la punta hecha para atrás. Como si estuvieras palpando, pero sin palpar. Y eso ocurre con una resolución tan brutal que ver los átomos individuales, las moléculas, lo que quieras. Técnicamente es muy complicado hacer eso. Es tan complicado en realidad como tomar la Torre Eiffel. Quieto que hemos dicho solo la Torre Eiffel. Ponerla a una décima de milímetro del suelo y moverla a 500 kilómetros por hora sin tocar por encima de la gente, de los coches, de los árboles, a una décima de milímetro. Eso es lo que tú haces aquí dentro. Va a ser que necesitamos algunas condiciones concretas para hacer esto. Si no consiguiéramos que el corazón de este microscopio, o sea, la aguja y la muestra estuviera aislado del resto del mundo, pues estaría como una tricotosa, golpeando continuamente. Por eso uno de cada cinco laboratorios de la INDEA, nanociencia, está libre de vibraciones, separados del edificio principal, como flotando. En esa escala tan pequeña no hay diferencias en realidad entre la física, la química, la biología, la medicina o la ingeniería. Así que donde solapan todas esas disciplinas, eso es la nanociencia. Los objetos muy pequeños están básicamente controlados por la mecánica cuántica. Pocos escritores de la ciencia ficción pueden imaginar cosas tan fabulosas como las que hace la mecánica cuántica. Las partículas muy pequeñas pueden atravesar paredes, como si instantáneamente se estuvieran abriendo agujeros y cerrando. De vez en cuando un electrón pilla un agujerito y aparece en la habitación del lado. Oiga, ¿pero esto sirve para algo útil? Sabemos hacer cosas útiles, objetos que pueden tener propiedades eléctricas, magnéticas, ópticas, mecánicas, químicas... Casos concretos. Hacer una célula solar que fuera flexible, barata y que pudiera emplearse para masivamente poner las capas de que capten esa energía en las ventanas, en la ropa, en generalizar la captación de energía en cualquier sitio y casi sobre cualquier soporte material. Un test de detección del ébola muy simple y que funciona básicamente como un predictor. Emplear esas nanopartículas como naves inteligentes que llevan medicamentos de una manera selectiva hasta el sitio donde es necesario. La nave, entre comillas, en realidad es una nanopartícula, en nuestro caso magnética, un trocito de óxido de hierro, que además es biocompatible porque es lo mismo que tomamos cuando tenemos anemia. Y esta nanopartícula se le recubre, digamos, la superficie con las moléculas que uno desea llevar al sitio correspondiente, por ejemplo con un fármaco, que una vez que están en el interior de la célula, se suelta el medicamento que ya está dentro de la célula. Puedes hacer tratamientos con una dosis infinitamente menor y mucho más inteligente y destinada a su propósito. Pero eso implica que haya laboratorios de muchos tipos y equipos muy diferentes. Hay laboratorios de cultivos celulares, laboratorios de síntesis orgánica, laboratorios de microscopía, de crecimiento epitaxial, de nanoóptica. La instrumentación es muy distinta, hay láseres, todo tipo de microscopios diferentes. ¿Con este, por ejemplo, qué podemos hacer? Lo que hacemos aquí es crecer películas epitaxiales de una sola capa de átomos de grafeno encima de un montón de metales distintos y estudiar sus propiedades, las propiedades que tiene ese grafeno en función del metal que tiene debajo. En particular, hemos estado trabajando mucho para incorporarle propiedades magnéticas al refeno. Es un material que es una sola capa de átomos de carbono del grafito. Y esta sola capa de átomos tiene unas propiedades literalmente extraordinarias. Sus propiedades mecánicas son increíbles, es un material durísimo, a pesar de tener solo una capa de espesor. Es muy transparente, conduce muy bien la corriente eléctrica, tiene un conjunto de propiedades muy inusuales que hacen que potencialmente sus aplicaciones son en un rango enorme de cosas. Demasiadas veces hemos oído hablar de este tipo de materiales increíbles y pocas veces hemos llegado a ver sus resultados. El grafeno sí que se va a aplicar en un montón de cosas. Por ejemplo, en pantallas táctiles. La pantalla táctil de un teléfono móvil es lo más caro del móvil porque se hace con materiales que son raros y tienen un precio alto. Bueno, si lo haces con grafeno, la fabricación es mucho más barata objetivamente y debe funcionar mejor que las pantallas táctiles actuales y ser flexible. Visto lo visto, se impone profundizar en el mundo este del grafeno.